Atendeme el phone, ayy Quiero estar con vos hasta que pase el temblor, bai Quiero estar con vos hasta que pase el temblor, bai A tu lado babe, abrazado babe Una peli en Netflix, los dos acostados babe Tu amor duele como mil cuchillos Yo que culpa tengo si fallo cupido Quiero una noche de a dos, quiero sentir el calor Me pierdo en mi mente si no estoy con vos Mis ojos todos rojos y no es culpa la droga No culpa la droga, me falta tu amor Me falta tu amor Aténdeme el phone babe, aténdeme el phone babe Quiero estar con vos hasta que pase el temblor babe Aténdeme el phone babe, aténdeme el phone babe Quiero estar con vos hasta que pase el temblor babe Dame otra oportunidad Te sueño en cada noche, ya no puedo soportar Aténdeme el phone Quiero estar con vos, aténdeme el phone Quiero estar con vos, aténdeme el phone Quiero estar con vos, aténdeme el phone